El tenso cara a cara de Toñi Moreno y Elma García en Viva la Vida. Elma García ha hecho una pregunta personal a Toñi Moreno que no le ha hecho ninguna gracia. Elma García y Toñi Moreno se han visto las caras este domingo 19 de julio en Viva la Vida. El encuentro se producía después de que la primera hiciera unas declaraciones contra la gaditana a favor de Terelu Campos. El morbo está servido. Toñi será la encargada de sustituir a Elma García durante las vacaciones de verano. Y por este motivo la actual presentadora de Viva la Vida le ha hecho una entrevista que ya prometía ser tensa desde los primeros minutos. Ya sabéis que nos llevamos fatal, ironizaba a la vasca sobre las posibles desavenencias que se dice que hay entre ellas. Tras los saludos iniciales, Elma le ha preguntado directamente Tienes pareja a lo que su compañera le ha contestado con un tono y una respuesta muy cortante que ha dejado atónita a la presentadora. Tú sabes que de mi vida privada no hablo. Hija, pero no te voy a preguntar más solamente si tienes tu corazón ocupado. Le ha respondido Elma, yo es que de esas cosas no hablo. ¿Sabes por qué? Ha dicho Toñi. Ah, vale, vale, vale. Respondía la presentadora bastante seria. Finalmente Toñi daba por zanjada el tema. No, pero no pasa nada, no te lo digo. No hay tensión, no hay tensión. Toñi Moreno se niega a hablar de su vida privada, de parejas no. La que fue la primera presentadora de Viva la Vida en sus inicios ha querido dejar claro que ella quiere poner el límite en su vida privada, pese a que le gusta compartir las cosas que le gustan. Mi hija, mi madre, el tema de las parejas, yo en mi vida he escondido nada. Mi familia sabe cuál es mi vida, mis amigos y mi familia. Pero esa parcela de mi vida, a mí me gusta guardármela, para mí, porque siento que soy propietaria de esa parte. O sea, que no vas a hablar de parejas, ha insistido Elma, a lo que Toñi ha sentenciado, de parejas no. La tensión entre ambas presentadoras iba en aumento. Bueno, ahora ya no sé por qué preguntarte. Porque como me has dicho, yo no hablo de mi vida privada, que por cierto no iba a indagar en tu vida privada, era simplemente una pregunta de cómo tenías tu corazón, le comentaba Elma. Tras esto, ambas han querido relajar la tensión aclarando que entre ellas nunca ha habido confrontación indirecta, pero sí momentos en los que han tenido que hablar para aclarar algunos malentendidos. A raíz de que Mediaset decidiera intercambiar a las presentadoras en sus respectivos programas, de esta forma Elma pasó a presentar Viva la Vida y Toñi, Mujeres y Hombres y viceversa. La tensión entre ambas era tal que incluso durante la pausa publicitaria, la madre de Elma García le había mandado un mensaje diciéndole que Toñi había estado borde con ella. Le prometo a usted que yo no le he estado borde, ha dicho la andaluza mirando a cámara, dirigiéndose a la madre de su compañera. Lo que pasa es que me ha dicho ¿tienes pareja? y es una de esas preguntas que yo no contesto. Pero si me hubiese dicho ¿cómo está la niña? ha zanjado a Moreno, tirando de sentido del humor. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.